Hola chicos, muy buenos días. Espero se encuentren bien. Saludos a sus familias. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro siguiente ejercicio de perspectiva dos puntos de fuga. Se va a tratar el día de hoy de hacer una columna con su capitel y su base. Y vamos a dibujar también un hueco dentro de la columna propiamente. Esta perspectiva va a estar hecha a dos puntos de fuga. Así es como te va a quedar ya terminada completamente. La escala de trabajo de esta perspectiva va a ser escala 1 a 20. Aquí te la anoté abajo para que lo puedas checar. Repito, 1 a 20. Bien. Así es como te debe de quedar. Te enseño para que la vayas visualizando. Y las vistas en planta y vista en alzado que debes de tener antes de trazar esa perspectiva son estas. Esta es la vista en alzado. Esta es la vista en planta. La parte de arriba se llama capitel. Esta es la columna. Ok. Con el hueco que habíamos mencionado. Esta es su base. Y lo que tenemos de este lado es la vista en planta. Con lo que es propiamente la parte superior que se ve por arriba, ¿no? La tapa o el capitel. Y esta línea punteada corresponde a la columna que está por abajo. ¿Vale? De altura tiene la... pues todo lo que es la estructura tiene 3 metros. Y tiene 2 metros de ancho en la parte de... eso fue vista en alzado. Acá te coloque el título, vista en alzado. En la vista en planta tenemos 1 metro 50, ok. Por 2 metros de ancho. De este lado vas a poder observar las cotas. Punto 50, punto 50, 1 metro, punto 50, punto 50. Las cotas en la vista en planta, punto 25, 1 metro, punto 25. Las distancias que hay entre la columna y el capitel, punto 50, 1 metro de columna, punto 50. Que son las mismas que tenemos aquí abajo. En la parte inferior que es de punto 50, 1 metro y punto 50. Entonces, estas medidas es importante que las tengas. Y que obviamente dibujes esto antes de la perspectiva. La escala que te sugiero es 1 a 25. No, perdón, 1 a 50. Si hay forma de que te quepas 1 a 25 sería ideal, pero 1 a 50 están más pequeñitas. Y le vas a poder maniobrar mejor. Entonces, mi sugerencia es escala 1 a 50. Ya si ves que te queda espacio, bueno, podría ser 1 a 25. Pero bueno, mi sugerencia es 1 a 50. Ok, entonces, bueno, te dejo ahí esta imagen para que la tengas. Lo voy a bajar un poquito porque no se alcanzan a ver los dos metros que tengo acá arriba. Que son de la parte inferior. Este punto 50, 1 metro más punto 50. Y que tenemos aquí abajo, lo que tenemos aquí. Si tú lo sumas, nos da los dos metros que tenemos en la parte inferior. Entonces, vas a tener que pausar la imagen aquí un rato para que puedas ver las medidas. Y este, y puedas trazar esto primero antes de llevar a cabo tu perspectiva. ¿Vale? Entonces, ahí te dejo las medidas. Creo que ahí se ve mejor. ¿Sale chicos? Para que lo puedan dibujar antes. Bueno, vamos a pasar, ahora sí, ya a la perspectiva. ¿Cómo vamos a trazar esto? Bueno, primero vamos a definir nuestra línea de tierra. Que es esta parte de aquí. Nuestra línea de horizonte. Ya la tenemos trazada. Línea de tierra. Nuestro punto de fuga izquierdo. Nuestro punto de fuga derecho. Nuestro punto de apoyo. ¿Vale? ¿Qué distancias hay del punto de fuga izquierdo al punto de apoyo? Tenemos dos metros de distancia. ¿Qué distancia hay del punto de apoyo al punto de fuga derecho? Tenemos tres metros de distancia. ¿Vale? Ahora, en la parte de la línea de tierra, vamos a marcar las siguientes distancias, que son punto cincuenta, un metro y punto cincuenta. Estas distancias que están aquí, corresponden a la vista que tengo en planta. Punto cincuenta, punto cincuenta, un metro, un metro, punto cincuenta, punto cincuenta. ¿Vale? Y del lado izquierdo vas a notar las medidas que tengo también de la vista en planta. Aquí está vista en planta. Y son estas medidas. Punto veinticinco, aquí es punto veinticinco, les pido una disculpa. Le puse punto cincuenta. Vamos a corregir. Aquí es punto veinticinco. ¿Vale? Punto veinticinco, punto veinticinco. Luego es un metro de distancia, un metro de distancia y punto veinticinco, punto veinticinco. ¿Vale? Entonces, estas medidas que están aquí, se colocan de este lado. ¿Vale? Ok. Bien, a continuación, la altura máxima que tiene nuestra columna, quedamos que era de tres metros. Esta altura la voy a llevar a este lado. Si tú la marcas desde aquí hasta este punto que te estoy marcando, si tú dibujas esos dos puntos, te va a dar los tres metros. Repito, de este punto hasta arriba, tres metros. Y la distancia que tengo del capitel, o la altura que tengo del capitel, es de punto cincuenta, que se refiere a esta altura, punto cincuenta. ¿Vale? Luego del capitel hacia lo que es el inicio del hueco, punto cincuenta. Y así me voy a ir, este, en cada uno, ¿no? Aquí también tendríamos punto cincuenta, etc. En la parte baja, también tenemos, ¿no? Punto cincuenta, punto cincuenta. Y vamos a dejar esta distancia en un metro. Van a ver por qué es un metro. ¿Vale? Entonces, repito, es punto cincuenta, punto cincuenta, un metro, un metro de distancia, punto cincuenta, y punto cincuenta. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, voy a dejar marcado un poquito más fuerte para que los puedan ver. Este es punto cincuenta. Este es uno, punto cincuenta, y punto cincuenta. Si tú le sumas a todo esto, nos da los tres metros. ¿Vale, chicos? Bueno, entonces, vamos a empezar. A partir de que ya tienes esta información, voy a comenzar trazando las fugas a partir de la altura y de la base hacia los puntos de fuga derecho e izquierdo. Entonces, voy a empezar. Vamos a empezar llevando la línea con fuga de cada uno de estos puntos que estamos marcando y esto nos va a dar el inicio de lo que es precisamente nuestra forma de perspectiva que se va a notar. Vamos a continuar aquí. Ok, listo. Ahí está. Ahora, nuestro siguiente paso va a ser referir tanto la base como el capitel en sus alturas y anchos respectivos hacia el punto de fuga derecho. En este caso, aquí marcamos en la altura. Bien. Luego, de este lado lo mismo. De este lado lo mismo. Repito, estoy tomando las alturas o los anchos de la base y el capitel y los estoy, ¿qué? Fugando. Los estoy fugando. De eso se trata. ¿Ok? Ahora, estas distancias que tengo aquí, que ya las había yo marcado previamente, cada una de estas las voy a llevar a mi punto de apoyo que se encuentra aquí. Entonces, empiezo con este punto de apoyo. Sigo mandando mis líneas. Voy del otro lado. Recuerda, es llevar las medidas al punto de apoyo. Y listo. Estas referencias van a ser muy importantes porque de ahí vamos a marcar los límites de la figura. Ahora, lo que voy a hacer es tomar este punto y este punto como límites de mi dibujo. De ahí lo que voy a hacer es marcar unas líneas de referencia. Y de una vez voy a aprovechar para sacar también, a partir de estas intersecciones que se generaron, las que estoy marcando, voy a sacar líneas verticales. ¿Ok? Repito, son las intersecciones de estas líneas con las fugas. Continúo con las líneas verticales que se generaron. Las extiendo. Listo. Sigo extendiendo a partir de esos puntos, de estas intersecciones. Sigo extendiendo y sigo extendiendo. Ahí está. Entonces, son este punto, son este punto, aquí, aquí, aquí y acá. ¿Vale? Lleve mis líneas. Ahora, si se fijan, ya se empezaron a generar puntos interesantes que nos van a marcar precisamente los límites de las bases, de la base y de la columna. Entonces, ¿qué voy a hacer con este punto que se generó aquí? Lo voy a fugar. Lo tomo y lo fugo. Listo. Y luego, con este, lo llevo a la fuga izquierda, fuga izquierda, ahí está, fuga izquierda. Y lo mismo que voy a hacer con este punto, lo llevo a la fuga derecha, fuga derecha, y este punto lo llevo a la fuga izquierda. Listo. Y luego, con este punto, ya se formó la parte de la base y arriba la parte del capitel. Es algo muy sencillo. Ahora, aquí hay un punto interesante, que si ustedes colocan la regla, les va a quedar casi, y debe de quedarse, de hecho, una línea así como compartida entre dos puntos, ¿no? Que esta es la esquina de la base y esta es la esquina del capitel. Digo, no es necesario que la trajes, pero te comento para que verifiques que tu trazo está correcto, ¿vale? Ya tenemos el capitel y la base trazados. Ahora, vamos a trazar lo que es propiamente la columna, ¿vale? Ahorita ya tenemos las bases, vamos con la columna. Entonces, aquí nos vamos a apoyar de estos puntos que se encuentran aquí, para poder trabajar lo que es este punto, este punto, lo que es también este punto, y este otro, ¿vale? Esos puntos que te marqué, uno, dos, tres, cuatro, los vamos a fugar. Entonces, este punto lo fugo a la derecha. Este punto que está aquí, nuevamente lo fugo a la derecha. ¿Listo? Este punto que está aquí, lo fugo a la izquierda. Y este punto, nuevamente a la izquierda. Listo. Si se fijan, ya se crearon interiormente, en la parte superior de la base, unos puntos. Estos puntos que te estoy marcando precisamente, son los puntos que forman la columna en el interior. Uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con esos puntos? Los voy a llevar hacia la parte superior, trazando líneas verticales. Entonces, a partir de este punto, trazo una línea vertical. A partir de este otro punto que tengo aquí, trazo otra línea vertical. En este punto que tengo atrás, aquí atrás en la esquina, en la intersección, lo llevo también como vertical, una línea vertical. Y este punto que tengo aquí, también lo llevo con una línea vertical. ¿Ven? Muy bien. Ok, ahora, vamos a marcar también otros puntos que nos van a servir de referencia. ¿Se acuerdan de esta línea que llevamos de este lado? Bueno, pues aquí vamos a marcarle la intersección con la parte baja del capitel. Lo mismo, esta línea que viene aquí, genera una intersección en este punto. ¿Vale? Lo mismo, esta línea que viene aquí, genera una intersección con el capitel. Y esta línea que viene aquí, genera una intersección con el capitel. ¿Ya vieron? ¿Qué vamos a hacer? Fugar los puntos. Entonces, tomamos mi escuadra. Fugo punto a la derecha. Tengo mi escuadra. Fugo punto a la derecha. Y luego estos dos los llevo a la izquierda. Fugo punto a la izquierda. Y de este lado igual. Fugo punto a la izquierda. Ya está. Si ustedes se fijan, vamos a buscar la columna en el interior. La columna está marcada por este punto, este punto y luego llega aquí. ¿Ya lo vieron? Ahorita le voy a marcar la calidad. Luego de aquí, la columna viene marcada en su intersección aquí. Ahí con el punto 50 se borró un poquito, se me atravesó. Pero bueno, repito, con esta línea que sube y con la intersección, ahí se genera el punto. Y luego, esta línea que sube, ¿vale? Con la intersección que trae, se genera el otro punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a marcarle, yo creo que lo voy a marcar con pluma, muchachos, por la nitidez del video. Para que lo puedan ver mucho, mucho más claro. Yo sé que ustedes lo van a hacer con 2B, pero para efectos del video lo voy a trazar con este, con un lápiz 2B. A ver, voy a buscar, creo que aquí tengo un 2B. Vamos a usarlo. Fíjense bien, aquí va. Creo que sí se ve, se ve mucho mejor. Ya voy a marcar la columna propiamente. Me estoy dando calidad para que lo puedan ver. Voy a exagerar la fuerza para que pueda visualizarse bien, bien, bien. Ahí está mi columna. Ahí está. Y la parte del centro, que es esta. Listo. Ahí se ve la columna. Ahora, voy a darle calidad de línea a la base. Y luego nos vamos con el capitel. ¿Ok? Ya para que vayas viendo cómo va a ir brincando el 2B. Repito, tú lo vas a hacer con un portaminas. Y con calidad 2B. Para que se pueda ver mucho mejor tu calidad de línea. Vamos con las líneas verticales. ¿Sí estás percibiendo? Ya ves cómo el dibujo te empieza a definir mucho mejor ya con la calidad de línea. Y lo que ya vas trazado. Vamos con la calidad en la parte superior, de este lado. ¿Ok? De este lado igual. De este lado igual, en la parte inferior. Y finalmente tenemos esta zona de aquí. Vamos a marcarlo un poquito más fuerte. Bueno, aquí se nos fue un poquito. Ahí está. De este lado igual. Marcamos con calidad de línea. Y acá de este lado lo mismo. Marcamos con fuerza para delimitar el capitel. Ahí está. Listo. Ya quedó nuestra columna. Fue muy sencillo. Ahora tenemos pendiente aquí lo que es el hueco. ¿Te acuerdas de este hueco que yo te había ya platicado? ¿Vale? Entonces ponme mucha atención cómo vamos a sacar este hueco. Vamos a partir de esta zona. ¿Ok? Entonces para obtener el hueco. Lo que vamos a hacer primero. Es encontrar. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está ubicado? En la columna. Aquí está. Si te fijas. El hueco. No te anoté la medida. Pero el hueco va a tener aquí una medida de. Ahí se lo dibuja por fuera tu vista en alzado. De punto cincuenta. La altura que tiene es de un metro. ¿Vale? Entonces repito. Es punto cincuenta y de altura un metro. ¿Vale chicos? Entonces vamos a empezar. Lo que voy a hacer es. En este espacio que es el ancho de la columna. Voy a medirle. En la escala. Quedamos que de escala uno a veinte. Escala uno a veinte. Voy a medirle. Precisamente. Donde está ubicado. El centro. Marco el centro de ese espacio. Y luego punto veinticinco a cada lado. Esto quiere decir. Que estoy marcando el ancho del hueco que tiene la columna. Repito. Esta medida. Esta medida que va de este punto a este punto. Es punto cincuenta. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es esto. Perdón. Es esto que tengo aquí. Punto cincuenta. ¿Vale chicos? Punto cincuenta. Nada más que lo centré. Este es el ancho de la columna. Y en el centro tiene que ir el ancho del hueco. Ya tengo aquí el ancho del hueco. El ancho del hueco va de aquí. Acá. ¿Vale chicos? Déjenme checar un dato. Es correcto. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Llevar precisamente. Estos dos puntos. Que dan el ancho de la columna. Al punto de apoyo. Voy a llevar estos dos puntos. Al punto de apoyo. Listo. Y. Listo. Ahora se van a generar aquí. Unos nuevos puntos. Ok. De intersección. Que van a hacer. Este punto. Y este punto. Lo que voy a hacer ahí. Es llevar unas líneas verticales. Ok. Y se van a generar nuevos puntos. Que son este. Y este. Y que vamos a hacer con esos dos puntos. Los vamos a. Fugar. Vamos a fugarlos. Ok. Y de ahí se generan nuevos puntos. Que son aquí. Y aquí. Estoy. Estoy. Fíjense como va. Como escalonado. Como. En forma de escalón. ¿No? Lo importante es encontrar aquí. La referencia. Porque esa referencia. Que acabo de encontrar. En esta parte de la columna. Con estos dos puntos. Me va a permitir sacar las líneas verticales. De apoyo. Entonces. Voy a agarrar. Y en estas intersecciones. Voy a levantar dos líneas. Verticales. Ok. Entonces. Yo ya sé que aquí. En esta parte. Se encuentra. El ancho. De mi. Este. De mi hueco. Ahora. Aquí viene algo importante. Yo tengo que partir. Fíjense bien. De las líneas. Que yo prolongué. Las voy a prolongar más. Estas dos. Porque voy a encontrar. Ahí. La. La proyección. Para indicar las fugas. Ahorita voy a explicar esto. Por qué. Ok. Fíjense muy bien. Estas líneas que están aquí. Estas dos líneas que prolongué. Esta de aquí. Para arriba. Y de aquí. Para acá. Nos van a permitir encontrar. La altura. La altura. ¿De quién? La altura. Que tengo de este hueco. Este hueco. Tiene un metro de altura. Ok. Entonces tengo que ubicar primero. Esta altura. En. La línea de las alturas. Que tengo acá. No sé si se acuerdan. Que ahí habíamos marcado. Una altura. De un metro. Y estaba aquí. Precisamente. Si ustedes. Se acuerdan. Lo habíamos medido. Y de este punto. A este punto. Estaba marcada. La altura del hueco. Que era de un metro. Aquí te la indico. Mira. De aquí para acá. Es un metro. Entonces. En esos puntos que yo tengo. Voy a marcar líneas de fuga. De aquí. Y de acá. Para el lado. Derecho. Ok. Entonces voy a marcar mi línea de fuga. Está. Y el otro punto. Igual. De hecho. Ya. Ya hay unas líneas ahí. Que atraviesan. Ajá. Y casi. Casi coinciden con esa fuga. Entonces va de aquí para acá. ¿Qué va a pasar entonces? Que yo voy a encontrar. Esta línea de fuga. Con la línea que sube. De este lado. Aquí. Repito. Con este punto. Y siguiendo su línea de fuga. Me sigo. Y donde me intersecte. Con esta línea que sube. Marco un primer punto. Ahora. Con la siguiente línea. Que viene desde aquí subiendo. La llevo. La voy a llevar. Hasta encontrarme. Con la intersección. Que viene. Que viene de esta línea de fuga. Entonces fíjate. Va la línea de fuga. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y aquí encuentra. La línea que sube. Es esta. ¿Sí? Lo mismo va a ser de este lado. Llevo mi línea de fuga. Y me encuentro con el otro punto. Y en la parte superior. Llevo mi línea vertical. Y donde encuentro la fuga. Ahí marco el otro punto. Estos puntos que están aquí. Forman el hueco. Visto en perspectiva. Desde el observador. Pero yo tengo que llevarlos. Al fondo. Al fondo de la. De la columna. ¿Qué hago? Simplemente. Voy a fugar estos puntos. Este punto y este. Hacia la izquierda. Uno. Y dos. Y ahora aquí viene lo interesante. Esta línea que yo tenía en el ancho de la columna. Me va a permitir ubicar donde está precisamente pasando. Ahí está. El primer punto. Y siguiendo esta línea superior voy a encontrar el siguiente. Ahorita lo he encontrado. Déjenme ver. Aquí está. Repito. Esta línea que tengo aquí. Perdón. Aquí. Esta línea que tengo aquí. Ya en la columna. Al elevarla. Voy a buscar la fuga que viene. Ok. Y aquí también. Voy a encontrar. La intersección de estas líneas. Saco estos dos puntos. Vale. Ahí si te fijas. Ya tengo marcado y fugado. Te debe de coincidir. Esta parte ya es la parte superior del hueco. Y para encontrar la parte inferior del hueco. Estos dos puntos. Los voy a mandar para acá. Ahí te va. Una. Y dos. Ok. Estos dos puntos. Los tengo que llevar. Son de referencia nada más. Los tengo que llevar. Para encontrar de este lado. En lo que es la pared de la columna. La parte baja del hueco. Entonces fíjate. Sigo. Sigo. Esta. Esta línea. Este punto. Perdón. Lo sigo. En su fuga. Y encuentro aquí. La intersección con la línea que viene de abajo. Aquí está. Y luego. Este puntito. Lo voy a seguir. Con su línea de fuga. A encontrar la siguiente línea. Y es aquí. Ahí está. Entonces. Esta línea que. Esta línea que subió. Perdón. Es aquí. Ahí. Esta línea que sube. Y esta línea que se fuga. Se intersectan. Y generan la parte de la base. De lo que es el hueco. Fíjense. Ahí está. ¿Ya vieron? Y ya nada más lo que hago es. Cerrar. Mi hueco. Y listo. Ya está encontrado. Le damos nada más un poco de profundidad. Listo. Y listo. Para dar esa sensación de profundidad que tiene la estructura. La base. Digo la columna. Perdón. Ya nada más te encargo por favor que le asures la parte inferior. Así como está. Por favor. Este asurado te lo encargo con calidad HB. Recuerda. Tu estructura de tu perspectiva con calidad 2B. Tus líneas de referencia con calidad 2H. ¿Vale chicos? Te encargo aquí asurado. Porque es sombra. Y en el interior del hueco también me encargo asurado. Por favor. Para que te quede así. ¿Ok? Bueno chicos. Pues eso es todo. Espero que me hayan entendido. Sobre todo en esta parte. Y nos vemos en la siguiente perspectiva. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Y nos vemos en la siguiente perspectiva.